¿Qué es el dolor torácico? Es posible que lo encontremos también desde atención continuada, por supuesto. Vamos a escribir aquí dolor torácico. Yo creo que es una de las cosas que son más difíciles de abordar, que más dificultades nos da a la hora de tomar una decisión de si es que podemos dejar que el paciente se vaya a su casa o no. Y mi propuesta es reducirlo todo a cuatro cosas, haciendo énfasis en las dos primeras, ya que conforme ha ido pasando el tiempo y cada vez hay más pruebas diagnósticas nuevas, ya sea de laboratorio o de imágenes, nos estamos olvidando de lo más esencial, de lo más básico, que es la historia clínica. Entonces, yo voy a poner como primer ítem aquí en una esquina clínica del paciente. Pero, ojo, cuando llego a la clínica estoy incluyendo la historia, sobre todo el tipo de dolor. Dolor opresivo, como una loza precordial, para external izquierdo, sifoideo, epigastral, género de persona mayor, irradiado al hombro, al brazo, a los últimos dedos, al cuello, de arcada dentaria, transflexivo, irradiado al hombro, a la escápula, en rachas de 15 minutos, a veces aumenta con el esfuerzo, desaparece con el reposo, a veces aparece espontáneamente, cosas que a mí me indiquen que ese dolor torácico es efectivamente derivado de un síndrome coronario, de un problema coronario, que es el objetivo aquí. Ese es el... aquello que nos va a detener de nuestro ritmo habitual y que nos va a tener como un dolor de cabeza en urgencias es un dolor torácico de origen coronario. Yo creo que la clínica es muy importante, es decir, que sea compatible. Otra cosa es, pues, que me digan que el dolor es a punta de dedo, costal, que es reproducible, y esto lo escriben así en muchas guías de urgencias, dolor reproducible, es decir, que yo lo puedo reproducir cuando toco, cuando respiro, cuando me muevo, dolor con los movimientos torácicos, esa es una clínica negativa para un dolor torácico de origen coronario, lo que le llaman dolor torácico, osteomuscular, atípico, etc. Y luego está el examen físico, entonces la oscultación, soplos, un ruido, otro ruido, perdón, un tercero, un cuarto ruido, cosas que me indiquen sobrecarga ventricular, los campos pulmonares, la ingurgitación yugular, hema extremidades, soplos, súper importante, los pulsos periféricos, el aspecto de la persona, diaforesis, disnea, perdón, disnea, trabajo respiratorio, diaforesis, palidez, etc. Entonces, cosas en la historia clínica es uno de los ángulos de esta valoración del dolor torácico. Y aquí incluimos la anamnesis y el examen físico. ¿Y por qué no he puesto antecedentes aquí? Porque los voy a poner después, en otra esquina. La siguiente esquina sería electrocardiograma. Todo paciente que llega con dolor torácico en los 10 minutos, desde su llegada a urgencias, tiene que tener un electrocardiograma leído por alguien, entrenado en ello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La parte, es decir, podemos ver también la despolarización, si el QRS es ancho o estrecho, si hay signos de bloqueo. Pero la repolarización, sobre todo si el QRS es estrecho y no tiene alteraciones, ver la repolarización. Empezando desde la onda T, que la onda T esté aplanada, invertida o hiperpicuda, con dolor, o que hay una elevación, una depresión del ST. Si no hay cambios, con una clínica bastante sugestiva, o si un paciente ha tenido una clínica sugestiva, es decir, he tenido dolor, pero ya no me duele, le hago el electro y es normal, evidentemente en ese rato no lo puedo dejar ir, porque iría al siguiente paso. La otra esquina, la otra esquina va a ser factores de riesgo cardiovascular. Es decir, a ver, vamos a escribir aquí, factores de riesgo, un poquito más gordito, creo yo, factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué es importante esto? Todos tenemos el riesgo de morir de un infarto, todos tenemos el riesgo de morir de un evento coronario agudo, pero hay ciertas cosas que hacen que ese riesgo aumente. Por ejemplo, lo más simple es la edad. A partir de los 40, 50, 65 años, mi riesgo aumenta exponencialmente con cada año que pasa. Estadísticamente, si soy hombre, tengo más riesgo que si fuera mujer de tener un evento coronario. Pero hay otras cosas que son modificables, que yo puedo modificar. La actividad física, el que yo tenga hipertensión arterial, diabetes mellitus 2, que quizás no son modificables pero son controlables, el tabaquismo. Y ojo con lo que estoy diciendo aquí. Obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, todas producen a la larga una disminución de la calidad de la vascularidad, por decirlo así. Las arterias son más duras, hay más aterosclerosis, más fibrosis de ellas, se hacen más estrechas o hay más depósitos de placas de ateroma que se pueden romper y favorece la formación de trompos y entonces hay eventos coronarios. Y luego también está, por supuesto, pues, y súper importante, y esto en los scores aumenta mucho el riesgo, es haber tenido ya eventos coronarios pasados. O eventos vasculares, o sea, enfermedad arterial. Que yo tenga un aneurisma, que yo tenga un soplo en algún vaso, que yo tenga pulsos desiguales, que me hayan diagnosticado de claudicación intermitente o enfermedad arterial periférica. Y luego los eventos coronarios, propiamente dicho, o eventos cardiovasculares. Cuando digo cardiovasculares, ojo, y metanselo en la cabecita, cuando digo cardiovasculares también estoy incluyendo ictus. Entonces es, pues, un infarto anterior, angina estable, angina inestable, un ictus, una isquemia transitoria, etc. Entonces, que yo haya tenido eventos cardiovasculares anteriores, y bueno, ahí también está incluida la aneurisma, la enfermedad arterial periférica, etc. Que yo haya tenido eventos cardiovasculares anteriores es muy, muy importante en términos de factor de riesgo cardiovascular. Si yo tengo varios de estos, de hecho, en promedio si yo tengo dos o tres, ya estoy elevando mi riesgo a que yo me muere en un año en seis meses. Por un evento de estos. Entonces, una persona que tiene factores de riesgo, tiene más riesgo de tener, ojo, que no estoy diciendo que van a tener, y esto que quede súper claro, no estamos diciendo que van a tener un evento, pero tiene más riesgo en comparación a alguien que no tiene esos factores de riesgo cardiovascular. Y lo último, que yo creo que separa, lamentablemente separa, el hospital del centro de salud, salvo que en el centro de salud usted lo pueda hacer, son las troponinas, definitivamente. Troponinas, porque esta tétrada, algunos tienen un troponino ultrasensible, que según como lo veas es mejor o peor. Esta tétrada, este grupo, y vamos a ponerlo aquí como si fuera, vamos a poner aquí un círculo detrás. Esta tétrada es básicamente lo que a mí me va a ayudar muchísimo a decidir qué hacer con el paciente, si se puede ir o no, y es, yo creo, más o menos, es más o menos congruente con los scores. El score heart, que se utiliza en urgencias, el timi, que habla básicamente del riesgo de que un dolor torácico, perdón, sí, bueno, de que un paciente con dolor torácico, el riesgo de ese paciente a tener un evento coronario mortal, o que le cause gran, gran disfuncionalidad a los seis meses o al año. Entonces, vamos a poner un ejemplo, un paciente viene con clínica positiva, vamos a poner aquí un ejemplo, un paciente viene pues con dolor torácico, le hago su historia clínica, es una anamnesis bastante compatible, dolor opresivo, me duró 20, 30 minutos, no podía caminar, estaba sudando, tenía mucha angustia, sensación de que me iba a morir, náuseas, vomité, clínica positiva. Vamos a hacer el electro, pues, ¿le duele ahora? No, ahora no me duele, y le hago un electro y me sale, pues que no hay. Resulta que la repolarización es perfecta, no hay aplanamiento, no hay inversión de la T, es un electro perfecto. Y luego voy y miro sus factores de riesgo cardiovascular y resulta que tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia, es un hombre sedentario, tiene sobrepeso, de hecho toma pastillas para la tensión y no se la controla bien, está tomando metformina, entonces todas esas cosas, es fumador. A mí me dicen que esta clínica, cuando tuvo el dolor, pues a lo mejor lo que ha hecho es cambiar el electro, lo que pasa es que yo veo el electro normal ahora porque ya no tiene dolor. Entonces, ¿qué hago? Me voy a las troponinas. Las troponinas ultrasensibles, sobre todo, si han pasado 6 horas desde el inicio de los síntomas, o sea, el paciente me dice, hace 10 horas que me dolió y llevo las troponinas y si no salen elevadas, casi segurísimo, ahí su valor predictivo negativo sube muchísimo, lo cual no quita que el hombre tenga factores de riesgo. Pero bueno, vamos a decir que le hacemos unas troponinas y entonces las troponinas me salen dudosas. En mi laboratorio resulta que el máximo son 14 y me salen en 12, que no es indetectable, hay troponinas, la pregunta es si esa elevación fue por un evento coronario. Y aquí es realmente donde estamos en la duda. Técnicamente es elevado, hay elevación de troponinas y probablemente con eso ya no lo mande, pero sí que me puede servir, ya lo mando a su casa, a lo mejor voy a estudiarlo, pero para estar más seguro y para tenerlo súper claro, para descartar que ahora tiene un evento coronario, le voy a seriar a las 3 horas. Entonces a las 3 horas miro las troponinas y ¿por qué? Porque las troponinas van en aumento después del infarto, porque acordémonos que la troponina es lesión del miocardio, pero es que esa lesión del miocardio puede haber sido porque tuvo taquicardia, puede haber sido porque tenía extrasístoles, puede haber sido porque tiene un marcapasos, entonces no sabemos si esa elevación de troponinas es porque hubo un evento coronario que produjo el infarto. Y lo otro es, si tiene alteración de la función renal, no hay clírense de creatinina, no hay clírense de troponinas y también se quedan elevadas, por eso esta prueba también se ve un poco alterada en pacientes que tienen fallo renal y me sirve ver cómo tenía las troponinas antes. Entonces si me salen elevadas, si esas troponinas son elevadas, según los tecnicismos, más del 20, más del 50%, pues ingreso para estudio. Recuerden, las dos razones por las cuales un paciente ingresa es porque hay que hacer un procedimiento, un estudio ya, o porque hay que hacer un tratamiento que el paciente no puede seguir por violar en su casa. Entonces un dolor torácico, el cual yo sospecho que tiene algo coronario, una obstrucción coronaria, aunque no la tengan en este momento porque no tiene dolor y el electro es normal, pues el dolor lo tuvo, fue muy típico, tiene muchos factores de riesgo y ha elevado a troponinas. Si bien es cierto, no son de 100, 200, 300, con un superinfarto, pero va elevado y va en aumento. Entonces, ya con esto estoy un poco más orientado, un poco más seguro, un poco más, tengo un poquito más claro. Vamos a poner otro caso, el típico caso de, vamos a poner, paciente tiene dolor en su casa, viene y lo describe súper bien, opresivo, que se irradia el brazo, y ojo, que se irradia el brazo a la mano izquierda con dolor opresivo, es muy, muy específico de síndrome coronario agudo. Me doblía, me doblía el brazo, me quedé parado, sentía que me iba a morir, sudé, mojé la ropa de sudor, me mareé, vomité una vez, pero ahora ya no me duele. Y entonces le hacemos el electro y vemos que el electro está normal. Vamos a poner aquí no. El electro normal, sin alteraciones de la repolarización, y entonces veo que tiene factores de riesgo cardiovascular, pues tiene su hipertensión, tiene su colesterol, toma su simvastatina, y entonces le hago las troponinas y las troponinas me salen en cero. ¿De acuerdo? Probablemente, con una clínica tan típica y con factores de riesgo elevados, tenga que, bueno, y con presencia de factores de riesgo, tenga que tener una conversación, evidentemente voy a seriar esas troponinas, si me sale indetectable, pues genial, pero probablemente este paciente se lleve una buena consulta con su cardiólogo, con su cardiólogo, o con el cardiólogo, para hacer un estudio, porque aquí hay que descartar que esa clínica haya sido por una coronaria que se estuvo estrechando. Se estrechó lo suficiente para producir una clínica, pero no se estrechó lo suficiente para producir un infarto, para cambiar el electro permanentemente, y para elevar troponinas. Pero es que de repente, en un momento, el paciente dice, doctor, me está doliendo ahora, me está doliendo, por favor, ayúdeme doctor, que me está doliendo electrocardiograma, y lo que vemos es esto. Una inversión de la onda T. Uy, le duele, y hay cambios electrocardiográficos dinámicos, o sea, ha habido un cambio dinámico, mientras le duele, se ha invertido la onda T. Entonces, eso a mí me dice, esto es algo coronario, sí o sí. Le damos tratamiento, doble antiagregación, una nitroglicerina, lo enchufamos a la nitroglicerina, se le pasa el dolor, es un evento coronario, señores y señores, pero luego le hago las troponinas, y me vuelven a salir en cero, me vuelven a salir en cero. Señor, ¿le duele? No. Vamos a hacer un repaso de esto último, clínica positiva, con electrocardiograma cambiado, le damos el tratamiento, se va a la clínica, y aparte, después de dar el tratamiento, el electro vuelve a la normalidad, y las troponinas siguen en cero. Y eso es lo que se denomina angina inestable, angina inestable. No es un infarto, porque no hay troponinas, no hay daño miocárdico, pero hay clínica, y hay cambios dinámicos del electro. Un estrechamiento, en ese momento, lo suficientemente importante, como para causar clínica, alterar el electro, sin cambio de troponinas. ¿De acuerdo? Con su factor de riesgo cardiovascular elevado. Vamos a poner un caso más. Cuando solamente sirven dos, es cuando hay un cambio súper claro. Paciente viene con dolor típico, está con dolor, no se le ha ido, le hago el electro, y entonces me sale disminución, perdón, depresión del ST. Ya me importa un cuerno, el factor, la troponina, eso es un infarto, sin elevación del ST, tratamiento. ¿De acuerdo? Y lo opuesto, y lo más peligroso, por supuesto, porque mata enseguida, es clínica positiva, dolor, empezó hace 20 minutos, me duele mucho, opresivo, me ahogo, disnea, trabajo respiratorio, sudoración, sensación de muerte, electrocardiograma, elevación del ST. ¿Vale? Me importa un cuerno, los factores, las troponinas, se va directo al tratamiento. ¿De acuerdo? Revascularizar, abrir ese vaso a cómodo el lugar. Finalmente, vamos a poner uno de los casos donde podríamos, por ejemplo, mandar la casita, y esto sin ver los otros factores. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que el paciente, pues, resulta, dice, tengo dolor torácico, pero es que es a punta de dedo, reproducible, yo aspiro, ah, ahí, cuando, ah, inspiro, ahí me duele, y pues es que estuve conduciendo mucho tiempo, y es ahí que me duele la espalda, pero es que ahora me duele el costado, y pues me viene oliendo dos días, pero es que el dolor es aquí adelante, pero solo cuando me muevo, cuando toso, cuando respiro. Clínica negativa para dolor torácico de tipo coronario, pero luego veo que tiene súper obesidad, es hipertenso diabético, fumador, saos, roncador, súper rojo, con poliglobulia, le duele cuando camina, le duele las piernas cuando camina, y parece que tuviera súper, súper elevación, muchos factores de riesgo cardiovascular juntos, le hago el electro, y es, perdón, el electro, y es negativo, y luego le hago las troponinas, y me salen negativas también, ¿qué hago con este hombre? ¿qué hago? Pues, por supuesto, con esa elevación de factor de riesgo cardiovascular, hay que hacer un esfuerzo para que controle, pero es que está súper claro que ni la clínica, ni el electro ni la estroponina son compatibles con un evento coronario, ¿de acuerdo? Entonces el paciente lo tiene que ver su médico, lo tiene que ver un abordaje a lo mejor multidisciplinario, para que haya un mejor control, si usted no se queda tranquilo, pígale una cita súper ordinaria al cardiólogo, o no, dependiendo de cómo fuera clínica, de qué es lo que uno siente en el interior con su juicio clínico, después de haber hecho una entrevista clínica, para que lo vea el cardiólogo y haga las pruebas pertinentes, una prueba de esfuerzo, etcétera, a ver si en el esfuerzo cambia el electro, etcétera, y pensando siempre que todas estas pruebas a veces la rentabilidad sigue siendo muy, muy baja. Bueno, espero que esto les haya ayudado, yo utilizo mucho el score heart, que es básicamente un resumen de estas cuatro cosas, tengo que decir que el doctor Ricardo Gómez, del hospital de Requena, cardiólogo del hospital de Requena, fue quien me dijo esto un día conversando, él me dijo, Augusto, probabilidad pretes del dolor torácico, con cuatro cosas clínicas, electro, factor de riesgo, y troponinas, y la verdad es que funciona, funciona muy bien, como para orientarse un poquito más, estar un poquito más seguro, a quién lo puedo mandar a su casa o no, y qué es lo que tiene que hacer una vez que se va a su casa, si es que se va, tiene que ver a su médico de familia, tiene que ver al cardiólogo, le pido interconsulta yo, le pido ordinaria, preferente, etcétera. Vamos a dejarlo ahí, soy el chuletólogo, soy Augusto, el de la chuleta Ausler, hace tiempo que no hace un video de YouTube, estoy muy contento, así que, ya nos veremos en una próxima oportunidad, chao.